Mami te ve más linda, sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo a bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda, sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo a bueno como Rodrigo Entonces Mami te ve más linda, sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Si tú a mi te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te lo asoto mami eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami te ve más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Si tu mami te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que haces Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azotó, mami, eso suena Si tú en mi te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azotó, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azotó, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami Eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami Eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena ¡Suscríbete al canal!